Katherine y Charlotte hipnotizan con atuendo coordinado, compartiendo momentos emotivos. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. En el ámbito de la moda, pocas figuras captan tanto la atención como la princesa Catalina, y ahora tiene un mini yo encantador con quien compartir el protagonismo, su hija de 8 años, la princesa Charlotte. Sus momentos compartidos, así como sus atuendos sorprendentemente coordinados durante los compromisos reales, no solo han encantado al mundo sino que también han dejado una marca en el sentido del estilo de la familia real británica. La princesa Charlotte, la niña de los ojos de su madre, ha encarnado sin esfuerzo muchas de las cualidades de Katherine, desde su aplomo y talento para acomodar a sus hermanos menores hasta su sentido de la moda vibrante y de buen gusto. Una tendencia que los fanáticos se han deleitado al observar es el adorable y moderno hermanamiento que ocurre cada vez que Katherine y Charlotte salen juntas. Pero, no optan por atuendos idénticos. En lugar de eso, juegan hábilmente con los colores, a menudo usando atuendos del tono exacto pero con tonos distintos, o si Charlotte usa un tono específico, Katherine lo incorpora elegantemente en sus accesorios. Este sutil pero sofisticado método de coordinación se ha convertido en su marca registrada. Desde el inicio de sus apariciones públicas conjuntas, Charlotte y su madre han establecido el estándar para los dúos de moda madre-hija dentro de la familia real británica. Recientemente, en 2023, llegaron a los titulares al ponerse atuendos casi idénticos para Pascua, un testimonio de su enfoque vanguardista. En particular, Charlotte gravita hacia los atuendos, mientras que su hermano mayor, el príncipe George, generalmente usa pantalones cortos, ya que los pantalones largos no son parte del atuendo real para los hombres jóvenes hasta que cumplen los ocho años. Su calzado, siempre impecablemente coordinado, presenta el número justo de hebillas que le dan un toque extra de elegancia. Parece que cuando se trata de combinar, se inclinan por un look más tradicional, haciéndose eco de los códigos de vestimenta de las familias reales de antaño. Una mirada a las fotografías antiguas de la realeza británica, sueca o incluso rusa revela que a menudo se vestían de manera similar, si no con ropa idéntica. Hemos un paseo a través del tiempo y volvamos a visitar los momentos en que Catherine y Charlotte adornaron el mundo con sus atuendos impecables y de colores coordinados. Asterisco asterisco 1. Coronación del rey Carlos III, mayo de 2023, asterisco asterisco. Tanto Catalina como Charlotte lucieron vestidos blancos idénticos combinados con tocados ornamentales enjollados, que irradiaban gracia y majestuosidad. Asterisco asterisco 2. Semana Santa de 2023. Asterisco asterisco Charlotte se puso una llamativa versión en negro de un traje azul y blanco diseñado por Catherine Walker, mientras que la propia Catherine usó un traje de abrigo azul a juego del mismo diseñador, creando un conjunto armonioso. Asterisco asterisco 3. Juntas en el concierto de villancicos navideños, 2022, asterisco asterisco. El dúo de madre e hija vistió abrigos granates a juego para el concierto de villancicos navideños de 2022. El vestido con abrigo chichi de Epona en London de Catherine atrajo la admiración de los entusiastas de la moda. Asterisco asterisco 4. Ceremonia de funeral y tributo del duque de Edimburgo, 2022, asterisco asterisco. Charlotte y Catherine presentaron sus respetos con conjuntos negros en la ceremonia conmemorativa del duque de Edimburgo. Su atuendo mostraba una elegante sencillez y una gracia digna. Asterisco asterisco 5. Maitinas de Pascua, 2022, asterisco asterisco. En 2022, sus atuendos de Pascua azul claro hicieron una declaración de moda audaz. Charlotte se veía adorable con un conjunto de rayas blancas y azules y medias, mientras que Catherine estaba aturdida con un vestido estilo abrigo de Emilia Wickstead. Asterisco asterisco 6. Igniting para British Broadcasting Kids in Needy Comic Relief, 2020, asterisco asterisco. El dúo de madre e hija se vistió con vestidos azules floreados de verano para este evento, mostrando su apoyo a una causa benéfica. El resto de la familia real coordinada en varios tonos de azul. Asterisco asterisco 7. Celebración religiosa de Nochebuena, 2019, asterisco asterisco. El abrigo estilo suéter gris de Catherine se destacó durante el servicio de Nochebuena en 2019. Sus accesorios verdes a juego, que incluyen un tocado, calzado y bolso, mostraron su impecable sentido del estilo. Asterisco asterisco 8. La boda del príncipe Harry y Meghan Markle, 2018, asterisco asterisco. Catherine y Charlotte optaron por conjuntos completamente blancos, con Catherine eligiendo un vestido color crema de Alexander McQueen y Charlotte con un atuendo color crema, lo que le dio elegancia a la boda real. Asterisco asterisco 9. La boda de James Matthews y Pippa Middleton, 2017, asterisco asterisco. Según los informes, Catherine y Charlotte coordinaron discretamente sus atuendos para una aparición pública. La princesa Charlotte se puso un disfraz de taza de té blanca y una faja rosa a partir de la ceremonia de matrimonio de Pippa Middleton y James Matthews, a juego con el vestido de Alexander McQueen de Catherine. Asterisco asterisco 10. Viaje a Polonia, 2017, asterisco asterisco. Durante su visita a Polonia, Catherine y Charlotte lucían conjuntos azules complementarios, mostrando una pareja madre hija armoniosa y elegante. Asterisco asterisco 11. Trooping the Color, 2017 y 2018, asterisco asterisco. En dos ocasiones distintas, en 2017 y 2018, usaron atuendos de colores pastel a juego para el desfile de colores, presentando una imagen de elegancia y gracia. Asterisco asterisco 12. Nochebuena, 2016, asterisco asterisco. Para el servicio de Nochebuena de 2016, Catherine y Charlotte lucían atuendos similares con accesorios granate a juego, mostrando su impecable sentido de la coordinación. Asterisco asterisco 13. Gira de Canadá, 2016, asterisco asterisco. En su viaje de ocho días a Canadá, Catherine y Charlotte se vistieron con atuendos azules complementarios. Catherine usó un tono más profundo de azul en un traje personalizado de Jenny Packham, mientras que Charlotte optó por un tono más claro. Asterisco asterisco 14. Trooping the Color, 2016, asterisco asterisco. En 2016, el desfile de colores presentó a Catherine y Charlotte en conjuntos pálidos. El vestido blanco de Alexander McQueen de Catherine se complementó con el atuendo rosa claro de su bebé, mostrando su fuerte coordinación. Asterisco asterisco 15. La boda del príncipe Harry y Meghan Markle, 2018, asterisco asterisco. Catherine y Charlotte optaron por conjuntos completamente blancos, con Catherine eligiendo un vestido color crema de Alexander McQueen y Charlotte con un atuendo color crema, lo que le dio elegancia a la boda real. Asterisco asterisco 16. La boda de James Matthews y Pipa Middleton, 2017, asterisco asterisco. Según los informes, Catherine y Charlotte coordinaron discretamente sus atuendos para una aparición pública. La princesa Charlotte se puso un disfraz de taza de té blanca y una faja rosa a partir de la ceremonia de matrimonio de Pipa Middleton y James Matthews, a juego con el vestido de Alexander McQueen de Catherine. Asterisco asterisco 17. Viaje a Polonia, 2017, asterisco asterisco. Durante su visita a Polonia, Catherine y Charlotte lucían conjuntos azules complementarios, mostrando una pareja madre-hija armoniosa y elegante. Asterisco asterisco 18. Trooping the Color, 2017 y 2018, asterisco asterisco. En dos ocasiones distintas, en 2017 y 2018, usaron atuendos de colores pastel a juego para el desfile de colores, presentando una imagen de elegancia y gracia. Asterisco asterisco 19. Nochebuena, 2016, asterisco asterisco. Para el servicio de Nochebuena de 2016, Catherine y Charlotte lucían atuendos similares con accesorios granate a juego, mostrando su impecable sentido de la coordinación. Asterisco asterisco 20. Gira de Canadá, 2016, asterisco asterisco. En su viaje de ocho días a Canadá, Catherine y Charlotte se vistieron con atuendos azules complementarios. Catherine usó un tono más profundo de azul en un traje personalizado de Jenny Packham, mientras que Charlotte optó por un tono más claro. Asterisco asterisco 21. Trooping the Color, 2016, asterisco asterisco. En 2016, el desfile de colores presentó a Catherine y Charlotte en conjuntos pálidos. El vestido blanco de Alexander McQueen de Catherine se complementó con el atuendo rosa claro de su bebé, mostrando su fuerte coordinación. Estos numerosos casos de coordinación perfectamente orquestada entre Catherine y Charlotte son un testimonio de sus sensibilidades de estilo compartidas y el vínculo amoroso que comparten. La duquesa de Cambridge y su pequeña hija no solo han deslumbrado a los espectadores con sus elecciones de moda, sino que también han exhibido la fuerte conexión entre una madre y su hijo. El viaje de la princesa Charlotte al mundo de la moda ha sido extraordinario. Con solo ocho años, ha logrado captar la atención de los entusiastas de la moda y de los observadores de la realeza por igual. Su elegancia natural, junto con su inocencia juvenil, crea una combinación encantadora que resuena en personas de todo el mundo. El hecho de que ya muestre una comprensión de la coordinación de colores y la moda dice mucho sobre su educación en la casa real. Catherine, a menudo aclamada como un ícono de la moda por derecho propio, parece estar transmitiendo su gusto refinado y sentido del estilo a su hija. Sus atuendos coordinados no solo muestran su enfoque vanguardista, sino que también reflejan el pensamiento cuidadoso y la consideración que se da en sus apariencias. Este enfoque coordinado les permite compartir momentos de unión mientras agregan una capa adicional de elegancia a sus salidas públicas. Más allá del ámbito de la moda, estos atuendos coordinados tienen un significado más profundo. Simbolizan la unidad y la armonía que caracterizan a la familia Cambridge. A medida que Charlotte y sus hermanos crecen bajo los reflectores de la realeza, estos momentos brindan destellos de normalidad y calidez familiar que resuenan en personas de todos los ámbitos de la vida. Además, los conjuntos coordinados reflejan el enfoque moderno que Catalina y el príncipe William aportan a sus roles como padres. Al permitir que sus hijos expresen su individualidad mientras mantienen una estética armoniosa, logran un equilibrio entre la tradición y las sensibilidades contemporáneas. En una era en la que las declaraciones de moda se diseccionan y analizan con frecuencia, los atuendos coordinados de Catherine y Charlotte ofrecen una perspectiva refrescante. Nos recuerdan que la moda puede ser algo más que un espectáculo visual, también puede transmitir emociones más profundas, conexiones y valores compartidos. De cara al futuro, será fascinante presenciar cómo se desarrolla el viaje de la moda de Charlotte a medida que crece. Su sentido del estilo en evolución, sin duda, será moldeado por sus experiencias únicas, la influencia de su madre y su propia personalidad. Mientras el mundo sigue ansiosamente su viaje, una cosa es segura, el elegante dúo de Catherine y Charlotte continuará cautivándonos con su elegancia coordinada y el vínculo conmovedor que comparten. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.